la verdad pero en el momento que la verifica la está separando fíjate que interesante la está está dando realidad la verificación entonces es lo que hace que las cosas lleguen a existir en realidad en lenguaje castanerico moderno se le llama a un aspecto de la verificación, consenso verificar es consensuar sea con uno mismo o con los demás a mi me parece entonces que vale la pena rescatar a los Nahuales dentro de la propuesta espiritual de Anahual y eso a lo mejor quizás le querían esconder ¿no? porque si te explicas las personas son las que contenían la sabiduría de la religión, del pueblo las tradiciones, fueron los que huyeron a las sierras fueron los que más escondieron si, cuando involucras el fenómeno Nahual encuentras un nuevo reto y te das cuenta de que algunos retos que tradicionalmente habíamos asumido resulta que son superfluos cuando involucras el fenómeno Nahual te das cuenta de que lo más valioso que le dio Anahual a el mundo de hecho no fue ni siquiera el maíz ni siquiera la tontequidad como producto cultural sino fue la propuesta de la libertad total así, de la libertad total la percepción más allá de cualquier y te das cuenta porque los españoles no pudieron no ya extinguir ni siquiera percibir eso porque ellos venían con una propuesta tan limitada desde el punto de vista ideológico y práctico que ni percibieron ese asunto para ellos un Nahual era lo que decía el Nahual que era yo me transformo en un museo de vuelo ah, entonces hay que perseguir a un museo y matar así de sencillo, fue un juego como un juego de niños ahora, lo que tu mencionas es algo interesante examen por lo siguiente los Nahuales se ocultaron cuando llegaron los españoles no les quedaba más remedio puesto que hacían cosas que parecían medio mágicas además usaban plantas y las plantas en ese algo que estaban muy prohibidas estábamos en la edad media se prohibían las plantas precisamente porque las artes de Inquisición sabían que con eso hacían todas las desiguales si, claro y también que algunos padres probaron las plantas equivocadamente a ver de que se trataba y se dieron unos sustos no, esto es el diablo y resulta que fíjense que para entender la totalidad no podemos sobrellar el Nahualicu y viceversa les hablaba de que hay un sustrato cultural en el ser humano que es el chamanismo que es el cultivo de nuestros vehículos los chamanes lo que hacen es cultivar la percepción así que se trata de cultura pero cultura en un sentido profundo ahora cuando América quedó aislado los chamanes de acá se aislaron y por circunstancias históricas y sociales se empezaron a integrar con la sociedad en vez de refugiarse en los montes así comenzó un proceso muy raro un proceso nuevo los chamanes del primer mundo no tuvieron el chance de interactuar con una civilización eran siempre personajes raros que vivían fuera de la civilización cuando llegaban al ser de una ciudad eran el bicho raro el curandero el satirban terminaban sus cosas y se iban el asunto llevaba al extremo de que la civilización salió a cazarnos en los montes porque no podía tener ese ejemplo de libertad cerca y los extinguió trataron de extinguirlo y como resultado el hueco que dejaron los chamanes y metió en el mundo fue ocupado por pseudo-chamanes personas que pensaban que moviendo maracas y haciendo cosas raras pues ya eran chamanes el chamanismo puro se pudo mantener en lugares donde no había civilización como Siberia, África ahora en Mesoamérica el chamanismo se integró con la civilización no fue rechazado y como resultado se transformó en Nahualismo Nahualismo no es más que la verificación sistemática de los postulados de los chamanes una vez que los verifica sistemáticamente descubre que tres cuartas partes eran folclóricos y no funcionan pero hay una cuarta parte que funciona eso se llama abstraer así que el Nahualismo podemos considerar que es la fase abstracta del chamanismo universal a su vez si, si a su vez la civilización a través del enfoque Nahualico empezó a evolucionar en un cauce diferente a la civilización del primo mundo y se transformó en Tortecaio ¿cuál es la diferencia entre Tortecaio y el resto de las civilizaciones? las culturas bueno mira cada pueblo tiene sus costumbres si a esas vamos pero me refiero a la institución ¿cuál es la propuesta esencial que distingue a Tortecaio del resto? fíjense que la Tortecaio es un estado de orden de la civilización como lo que tienen los monjes chaulines lo que buscan también es una es una dominación de hecho Ignacia en el Tremoliente se vio en el Tremoliente se vieron esos fenómenos hay una diferencia de todas las emociones de todas las emociones todos los que sienten dominar eso y también volverlo a repetir por ejemplo sentirlo y valorar para los señores para quien se ríe como no empezamos con la que estamos a su plazo pues sí pero es una diferencia social el arte de saber vivir en Nahual a diferencia del monje en Nahual no se reconoce simple vista porque Nahual está en función de acecho un Nahual es un chamán que aprendió a acechar ya no sólo ensoñar hasta el paleolítico más primitivo hasta el antropoide ya cuando empezó más o menos a espabilarse ensoñaba y ensoñaba muy bien además los pitecos soñaban perfectamente los neandertales que ni se dedican esto se los digo no por mi experiencia pero sí por la de otros soñadores que los han ido a buscar ahora los Nahuales además y por el contacto por la presión de la civilización que los obligó a verificar sistemáticamente aprendieron a acechar ¿conoces de un caso que se llama el hombre de Tepesma? Tepesma sí y debido a que aprendieron a acechar los Nahuales aprendieron a camuflar Nahualismo se puede entender también como el arte del disimulo de hecho la palabra Nahual en Nahual entre otras excepciones significa espía disimulado infiltrado podemos decir que Nahual es un infiltrado de otro mundo en este mundo y para que funcione como infiltrado al Nahual no le queda más remedio que bajarle las plumas y subirse a la cotidianidad ¿ves? eso distingue a un chamán del viejo mundo que por lo general era un personaje pistoresco y necesita hacerlo parte de su identidad de un Nahual por eso los Nahuales pasaron desapercibidos durante la colonia los verdaderos ni siquiera se supo que existían algunos curas se dieron cuenta de que la cosa era grave pero no sabían cómo entrarle trataron de meter los curas también los infiltrados pero la primera barrera de los Nahuales es un hongazo por la cabeza eso revienta cualquiera entonces el resultado es que durante la fase colonial ellos se mantuvieron como en muy bajo perfil ya cuando llegó la independencia se liberaron un poco más en un censo que se hizo hacia 1850 había 24.000 diques Nahuales o sus pandillas porque los Nahuales tienen sus pandillas y este tenían 5 capitales en México es decir estaban perfectamente organizados en Colombia y demás ¿sabes tal de santo? no, no no eso no me no he llegado no, siquiera te lo he metido por ahí hubo un análisis que se hizo en el año 95 se publicó una tesis sobre Nahualismo de Daniel donde dijo oye esta gente está bien organizada tiene prácticas consuetudinarias es decir son toda una tradición sin embargo es una tradición diferente de la tradición de los danzantes no tiene nada que ver no danzan ni nada de eso a que se dedican uno no sabe pero que andan en sus clavos pero que su blog es un hecho los Nahuales se organizaron de hecho formando según según las cosas que quedaron formando este régimen tríadas partidas y linajes las tríadas fueron unas organizaciones que se crearon inmediatamente después de llegar a los españoles esa la describe no si mal no me acuerdo Ormos es el que describe las tríadas y dice que era justamente para era una estructura creada para que si agarren al grupo no se sepa quien es el enlace lo mínimo es tres si es más grande el grupo si ya son cuatro hay más posibilidad de que lo agarren tres es difícil que agarren a esa célula pero dos de ellos no sabían quien era el tercer en fin había uno que enlazaba como otra célula esta era la manera de distribuir las tríadas se organizaban hacia los puntos cardinales formando partidas y las sucesiones de partidas formaban linajes y esa es la manera más o menos medio ritual o medio organizativa como se han constituido los naguales se supone que hasta hoy ¿pero las tríadas pueden ser femeninas o tienen que ser más tríadas infernales se llamaban los cronistas las tríadas infernales un ser perceptor está más allá los femeninos y los masculinos está más allá que hay actividades y cosas en la parte no no ¿y las partidas tienen que ser de 16 o varias números? otro día hablamos de tus detalles ya demasiado idiosincrático no hay que reducir el nagualismo a estos detalles de hecho cambia las circunstancias y puedes cambiar todo eso obviamente esas son circunstancias respuestas a circunstancias sociales lo que si les quiero decir y por eso lo menciono es que los naguales tampoco eran entidades teóricas sino que tenían formas de organización números concretos de gente en este momento todavía hay linajes y es muy fácil aprender con ellos realmente es muy fácil es más fácil hablar con un nagual que aprender a manejar un coche lo difícil es darse cuenta que piste con el nagual porque el nagual no va a parecer como un letrero que diga yo soy nagual yo estaba analizando y leyendo la biografía de Mesaguarcoyo y tiene muchos muchos tiene como como explicar literalmente se han leído muchas cosas pero en las mismas crónicas de su vida de Mesaguarcoyo te van dando como ciertos pateaguas como cosas que analizas después y das cuenta que quizás que quizás les aguantó ellos fueron un nagual ¿no? si obviamente con ceremonias y con tradición ellos son naguales de linaje es decir ellos pertenecen a un linaje conocido yo por ejemplo he leído como lo estaban persiguiendo lo mandó a perseguir el imperio de Jesús ojo y por esa época cuando nació mandaron a matar a su padre bueno chicas que lo agarraron y nadie lo vio o sea a partir de ese momento solamente su familia y ciertos deudores de su padre que tenían la obligación o la deuda de recibirlo y siempre que hablaban mal de él incluso él estaba ahí cuando cuando se oía que hablaban de la salud se sabía que ahí estaba pero nadie lo veía o sea siempre pasó desapercibido por esto mismo que yo lo estoy comentando por este nahualismo de eso no es hipotético se sabe que andaba en este tipo de prácticas ahora nahual no es llevar un título nahuales hacen cierto tipo de prácticas si en sueños ya entras entra nahual siempre que no te traes el título si el título te domina ya no era nahual era un payaso nahuales son una palabra de una lengua surgida hace mil años solo eso ¿ven? la cuestión no es práctica en soñar en soñar en soñar en soñar en el reto ahora después que el ensueño te saca con las orejas hace tarde y el mismo ensueño te va a conducir a hacer en el momento que no puedas distinguir un estado de vigilia cotidiana de un estado de ensueño porque anulaste esa distinción o te mueres del susto o aprendes de echar oye ¿tú vas a comentar algo con Mauricio? ¿tú no traes clase hoy? ¿sí? ah bueno entonces ahora pasamos a la clase de Mauricio que va a ser sobre geometría pero dijo tú que no hombre geometría sagrada que se me te oí ah gracias